Solana es uno de los proyectos que está candente en estos momentos y en este vídeo vamos a ver tres proyectos calientes dentro de esta red ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre criptomonedas y el día de hoy vamos a ver tres proyectos dentro de la red de Solana Que Solana es esta red, es este ecosistema, este Ethereum Killer, otro más, otro más al montón, otro Ethereum Killer Que ya son los títulos que normalmente se le denominan, pero más bien viene siendo un competidor de Ethereum, un competidor de la Binance Smart Chain, de Cardano, un competidor de Polkadot Y vemos que el chiste es masificar, el chiste es llegar a la mayor cantidad de usuarios entre cualquiera y entre todos estos proyectos El día de hoy vamos a ver tres proyectos importantes ya que vemos que Solana ha estado teniendo mucho auge los últimos semanas, los últimos meses Y ha estado creciendo mucho y el interés de los inversores está pasando también a este ecosistema Así que vamos a ver tres proyectos que están corriendo actualmente en Solana que deberías de tener en la mente El primero de ellos es el mismo Solana, el token SOL o Solana que ha estado creciendo, creciendo, creciendo Es una blockchain, como quiera lo tenemos que tratar como un proyecto del ecosistema, de código abierto, de open source Y es descentralizada por supuesto, este es uno de los proyectos como les digo denominado Ethereum Killer Porque es la competencia directa a Ethereum y competencia a otras más redes Este es un proyecto capaz de soportar contratos inteligentes y las famosas DApps Entonces también soporta por supuesto finanzas descentralizadas entre muchas otras cosas Y Solana es definido por su equipo como una blockchain que tiene como objetivo democratizar los sistemas financieros ¿Cuáles son las ventajas que tiene Solana o que podemos ver en comparación contra Ethereum por ejemplo? Este es uno de los proyectos más atractivos para este primer trimestre del 2021 Debido a sus ventajas competitivas contra sus competidores en el mercado Y entre ellas podemos ver la capacidad de transacciones Puede procesar hasta 60.000 transacciones por segundo Que es una súper, súper gran ventaja contra Ethereum Las comisiones también son muy bajas, muy bajas Una comisión por transacciones, estamos hablando de .00001 5 ceros antes de que llegue un 1 por transacción Son comisiones sumamente bajas No tiene Proof of Work Esta se maneja con puro Proof of Stake o Staking Y también algo que se llama Proof of History Que es como cuida la seguridad de la red Tiene escalabilidad, o sea puede crecer, crecer, crecer Y soportar miles y millones de usuarios Sin que se sature, sin que se haga un cuello o botella Como nos pasa con Ethereum Y se hace súper lento Y se hacen las transacciones muy caras Son, digamos, de las puntos claves que tiene Solana Donde se puede comprar este token Se puede comprar en Binance Se puede comprar en OKEx En Huobi Bitfinex Entre algunos otros exchanges Y algunos datos relevantes sobre este proyecto Actualmente está en la capitalización de mercado número 23 O sea, en el top 100 O en el top 8700 proyectos Está en el número 23 Con una supply en circulación de 254 millones de tokens De un total que va a tener de 488 millones de tokens El precio, o más o menos en el que anda Es en 14.05 dólares Y su all time high ha sido de 18.10 dólares Es un token que puede crecer Otra vez lo podemos comparar con un Ethereum Con un Cosmos Con un Cardano Con un Polkadot EOS Incluso Neo Incluso un Tezos Por ejemplo El segundo proyecto que vamos a revisar Dentro del ecosistema de Solana Es Serum O en sus siglas lo puedes encontrar El token como SRM Este es un proyecto descentralizado Dentro del ecosistema de Solana Que básicamente viene a ser la competencia O el equivalente a Uniswap de Ethereum O a Pancakeswap de Binance Chain Ya cuando decimos eso Nos capta la atención Porque sabemos como le ha ido a Uniswap de Binance Y sabemos como le ha ido muy bien a Pancakeswap Entonces este podría no ser la excepción Y podría presentar una muy interesante subida en su precio A mi me llamó mucho la atención Y quiero indagar más sobre este proyecto Ya que Otra vez cuando ves como lo hacen otras instancias Creo que las posibilidades de que este también tenga un muy buen rendimiento Son grandes Entre las ventajas que tiene este proyecto de Serum SRM Contra los competidores Es que es descentralizado Por supuesto No se requiere mucha información de los usuarios No tienes que hacer un KYC Al ser un exchange Un intercambio descentralizado Es muy rápido Y los costos de transacción son sumamente bajos Inclusive podría decir que tal vez más bajos Que los de la Binance Smart Chain Y es transparente Ya que suministra mediante datos La información sobre todos los libros de órdenes Volumen, precio Y datos de relevancia Donde puedes comprar este token Lo puedes encontrar en OKEX En Binance HIT BTC Upbit Y FFTX Y algunos datos relevantes sobre el proyecto Es que está en el top 136 del CoinMarketCap Con una valorización de 263 millones de dólares Cual es un buen número Y todavía tiene mucho por crecer Creo yo En Supply En circulación Tiene 50 millones de tokens Y en total Solamente va a haber 161 millones de tokens El precio actual Anda rondando los 5 dólares Y su all time high Es de 8.12 Por ejemplo Aquí si lo compramos con un Uniswap Que llegó hasta los 32 dólares aproximadamente Y ahorita está en los 26 por ahí Y PancakeSwap Que sería otro competidor fuerte Llegó a los 20, 21 dólares Actualmente anda por ahí de los 11 dólares Y también Sushiswap por ejemplo Que anda rondando ahí en el rango de los 20 dólares también Y el tercer proyecto amigos Tercer proyecto que está muy interesante Dentro de este ecosistema de Solana Y que creo que debes de considerar Es Radium o Ray por sus siglas O como puedes encontrar el token Su ticker como dicen por ahí Es un proyecto pionero en el sistema de Solana Y es un AIM ¿Qué es esto del AIM? Básicamente los proyectos en los cuales tú puedes aportar liquidez Para obtener ganancias pasivas Con la liquidez que se está usando Con los trades que se están haciendo Pones a trabajar tu dinero Para obtener una ganancia de regreso Y este trabaja en conjunto de la mano Por supuesto Con Serum Ya que Serum es digamos que el exchange centralizado Es el Uniswap Y Radium es el que le está aportando la liquidez A el proyecto de Solana Algunas ventajas de Radium O que podemos encontrar o ver en Radium Es que es un puente ¿Qué es esto? Este es un proyecto que ofrece la capacidad De ser el puente para aquellos proyectos De finanzas descentralizadas Que se encuentran en otras blockchains Para trabajar en la blockchain de Solana Negociaciones Este proyecto está en negociación Con diversos proyectos potenciales Para que trabajen con ellos Y algo que ponemos como diferenciador Uno de los factores que diferencian a Radium De otros AMM del mercado Es la autonomía de proporcionar liquidez A las órdenes que están disponibles en el pedido Para hacerlo de una forma más eficiente Esto significa que tendrá acceso a la liquidez Que se encuentra en el exchange descentralizado Y sería Serum ahorita actualmente Por lo tanto ambos proyectos Trabajan en conjunto para lograr el éxito Algunos datos sobre este proyecto Está en la posición 253 del CoinMarketCap En una valorización de 95 millones Todavía no rompe la barrera los 100 millones Lo cual es un buen punto de entrada El supply en circulación son solamente Actualmente 13 millones de monedas De un total de 555 millones de monedas Que obviamente va a ir creciendo Conforme vayan obteniéndose las ganancias pasivas Por medio de la liquidez Que le va a otorgar los inversores El precio actual está en 7.2 dólares Y alcanzó un all time high de 13.6 dólares Entonces también tiene un muy buen futuro Creo yo o podría pensar yo Este proyecto dentro de la red de Solana Estos son los tres proyectos Que pensamos que debes de tener considerado Actualmente por el hype del mercado O por donde están los ojos de los inversores En el mercado actualmente Que es finanzas descentralizadas Exchange descentralizados Y los famosos AMM Para obtener ganancias pasivas Agradecemos a John Colliver Por haber organizado y puesto Y armado este artículo Para que sea fácil para todos nosotros De encontrarlo Y de saber de qué se trata Espero que les haya gustado amigos Déjenme en los comentarios Espero de ustedes que opinan Si les gusta esta red de Solana Ya la han intentado Ya la han probado ¿Qué tal les ha parecido? ¡Hasta la próxima!